El año pasado, este país, no Latinoamérica, este país recibió 1.700 millones de dólares en inversión extranjera directa de base tecnológica. El país nos está mirando, perdón, el mundo nos está mirando. El mundo está diciendo, levántense, tienen oportunidades, es una región bellísima para crecer. A veces nos falta creer en nosotros mismos, pero el mundo está creyendo en nosotros y en Colombia en particular, siendo nombrada en muchos foros como el próximo, el Silicon Valley de Latinoamérica.